Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, recorrió los hospitales provinciales Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo y Celia Sánchez Manduley en Manzanillo. En ambas instituciones intercambió con el personal asistencial y los pacientes, interesado en conocer criterios sobre la calidad de los servicios, uno de los retos principales del sector durante el presente año. A lo mejor no tenemos cama en un determinado servicio, pero lo muevo para otro, y después lo traslado cuando se me hace una cama, pero es muy difícil trabajar con el 100% de las camas ocupadas abajo y pacientes en camilla. Eso lleva a maltrato, lleva a violaciones de protocolos y de procedimientos, lleva a insatisfacción. Dijo que en estos centros hospitalarios se precisa de mejor organización administrativa para evitar la congestión en los servicios y las salas de hospitalización. Para ello se requiere de un mejor funcionamiento del sistema desde la atención primaria, donde deben resolverse muchos de los problemas de salud del pueblo. Aquí hay disposición para hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Se tiene que ver reflejado en esos indicadores del proceso y en los indicadores de resultados. Y sobre todo se tiene que ver reflejado en la satisfacción del pueblo. Es al que nos debemos, es al que le tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos todos los días. Avanzar más en los programas de reparación y mantenimiento, hacer mayor uso de la cirugía mínimamente invasiva y continuar disminuyendo los indicadores del programa materno-infantil fueron recomendaciones que dejó. Morales Ojeda visitó también el Hospital Pediátrico Luis Ángel Milanés en la capital provincial, el Policlínico Bayamo Oeste y el Laboratorio de Medicamentos Líquidos Orales y Tópicos Medilip, reconociendo en este último su aporte al desarrollo de nuestra economía y la industria farmacéutica en Cuba. En una de sus líneas productivas llamó a los trabajadores a potenciar los renglones de productos naturales para paliar las carencias de materias primas que tanto afectan actualmente el cuadro básico de medicamentos en la isla. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.